Nosotros aquí en Aguascalientes necesitamos impulso económico, necesitamos desarrollo, necesitamos progreso, necesitamos avanzar en el tema del empleo, necesitamos avanzar en el tema de la seguridad. Si hay empleo, hay seguridad. Si hay seguridad, pues obviamente tendremos más inversiones. Nosotros estaremos tocando puertas en el extranjero, tendremos también una evaluación mensual en un consejo de empresarios, en un consejo de diferentes sectores. También vamos a impulsar muy fuerte el turismo. Ustedes saben que el tema de la construcción y el turismo son los dos sectores de más de rama económica al país y sobre todo aquí en Aguascalientes tenemos que detonar para que le vaya bien a los restauranteros, a los hoteleros, a los del transporte público, que le vaya bien Aguascalientes. Hay que hacer que Aguascalientes lo voltee a ver el mundo y que podamos nosotros hacer que Aguascalientes sea esa potencia que todos queremos. Sí, vamos a trabajar muy fuerte en el turismo. Creo que Aguascalientes, aquí estamos en un área donde se tiene que detonar todo el tema de los farrocarriles, todo el camino de tierra adentro, de acuerdo a la UNESCO, que son historias que realmente representan lo que es la tradición de nuestro Aguascalientes. Y que les puedo decir que Aguascalientes tiene mucho, mucho que dar. Tiene no solamente el municipio de Calvillo, no solamente San José de Gracia, sino que tiene muchos más municipios que realmente estamos tratando y vamos a hacer que todos tengan una vocación turística para que cuando llegue el turismo ya sea religioso, turismo deportivo, de convenciones, nosotros podamos hacer que se sienta que realmente Aguascalientes es para todo el mundo.